¿Dónde estás, maldito imbécil? Buen día. ¿Alguien se registró anoche en su hotel bajo el nombre de Kenan Nozbek? Entiendo, gracias. Te encontraré Kenan. Arderás en el infierno. ¿Y no me vas a responder? Dafne ya se fue. No creerás lo que te diré, Pinar. Ya encontramos al responsable. Ni me lo dices ahora. ¿Quién fue? ¿Por qué lo hizo? Fueron dos borrachos los que apuñalaron a Mehmet ese día. ¿Pero por qué lo harían? ¿Por dinero? ¿Qué tiene que ver Mehmet con esa gente? Kenan pidió que lo mataran. ¿Qué? Si tan solo pudiera saber dónde está ahora. Estuve a punto de atraparlo. Lo habría tenido en mis manos y me habría dicho el por qué. Ay, Dios mío, Onur. ¿De qué hablas? ¿Estás seguro? Claro que estoy seguro. Ellos ya confesaron. Kenan les dio dinero para hacerlo. ¡Maldita sea! Y hace poco estaba con nosotros en el hospital. ¡Asesino! ¡Asesino! ¡No lo puedo creer! Así es. ¡Maldito! Es Gumus. No le cuentes nada de esto. Uf, de acuerdo. Hola, Gumus. Buenos días, Pinar. Buenos días. Pinar, algo extraño pasó. Un chico tuvo un accidente anoche. Los tejidos son compatibles. Si la familia dona sus órganos, Mehmet podría ser enviado a cirugía ahora. Gumus, esas son excelentes noticias. Está bien, cuelga ahora. Vamos para allá. Muy bien. Está bien. Nos vemos, querida. Al parecer encontraron un donante. ¿Es en serio? Sí, tenemos que ir ahora al hospital. Vamos. Está bien, ve tú ahora. ¡Apresúrate! Primero debo ir a la estación de policía. Vamos. Vamos. No puedo creerlo. ¿Por qué sucedió esto? Mañana es su cumpleaños. Mi hijo despertará y apagará las velas. Cariño, por favor. Ya estamos devastados. No te hagas más daño. Señora Handan, no es fácil, pero esta es la situación. Ahora las máquinas mantienen vivo a su hijo. Es imposible que vuelva a la vida. Dios, ¿por qué? ¿Por qué le hiciste esto? ¿Por qué te lo llevas? Tiene 14 años. Mientras haya vida, hay esperanza. ¿Cómo se atreve a pedirnos algo como eso? Todavía no está muerto. ¿Quiere que apaguemos las máquinas y matemos a nuestro hijo?